Este videito se lo dedico a la gente que cogen todo lo que yo hago como un malentendido. Mi gente, yo soy un chamaquito bacano, respetuoso y rabioso cuando tengo que ser, pero no me gusta ser rabioso. Entonces, yo tengo hace un año y pico que salí de la cárcel, ¿tú me entiendes? Yo fronteo para que lo cojan como una forma de superación, de que mira, diablo, mira, tal, y vino de la nada y está metiendo manos como es. No soy el mejor, ni soy el que tiene más, pero me siento bacano con lo que yo mismo, yo, con mi esfuerzo, mi sudor, esto es mío. La vaina de los joyeros, hey, no lo cojan personal, esta cadena la tuve que comprar yo. A mí no me dieron discount, pacharado, yo no hago eso, no diciendo que nadie lo haga.